qué pasó muchachos estamos en el turno 119 con victoria y vamos a ver qué hacemos que hemos terminado el faro lo cual está excelente y yo creo que vamos ahora inmediatamente por el centro comercial que todavía quedan bastantes turnos así que yo creo que sí vamos a aprovechar su adyacencia para generar también ciencia oye que perdimos ahí alimento pues sí pero la verdad es que tampoco en esta ciudad no es como que el alimento sea sea bastante importante así que no pasa nada este enviado me lo voy a reservar ahorita por el momento no lo voy a utilizar y por acá vamos a seguir explorando hacia acá por aquí vamos a explorar un poquito también por acá y por aquí ya vamos a tratar de apuntar esta ciudad en esta ciudad vamos a pasar turno por aquí vamos a ver podemos fundarla ya no verdad hasta el próximo turno y algo iba a hacer con este señor y algo iba a hacer con este señor no es que no me acuerdo que no recuerdo sinceramente que iba a ser creo que cortar estos bosques no o esto es para hacer el teatro o esto es para hacer el acueducto yo creo que esto es para hacer el acueducto y nada más que tendría que poner a magnus aquí porque aquí hay muchos cortes para poderle sacar provecho así que vamos a mandarlo hacia el mar para mejorar cosas por este lado de acá el señor ya va podemos aquí cortar estos bosques ya que tenemos aquí a magnus así que vamos a cortar esto y a partir del próximo turno ya ponemos aquí el teatro qué otra cosa que otra cosa tenemos aquí producción no ya no ya estamos aquí esto equilibrado a magnus creo que ya lo podemos mover de aquí creo que ya lo podemos mover de aquí creo que vamos a mandarlo a ver en dos turnos crece hacia acá no vamos a dejarlo ahí porque en dos turnos crece hacia allá para cortar esto también y mandar esta producción una vez también aquí vamos entonces ahora a investigar qué hay por acá y ya se cerraron las fronteras con el señor vamos a tratar de hacer otro acuerdo de fronteras abiertas a ver si no lo acepta y bueno pues por lo pronto vamos a quedarnos aquí y sin más por el momento señores vamos a dejarlo por aquí nos vemos en el próximo turno